Muchas gracias y situaciones como las que estamos atravesando como sociedad suelen reflejar también la colaboración y el espíritu solidario de muchas personas. Es por eso que estamos en comunicación vía Skype con Juan Manuel Bontempo, quien está llevando a cabo justamente una campaña solidaria para los hospitales. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Cristina, ¿cómo les va? Bueno, primero que nada, como siempre manifiesto el compromiso y el agradecimiento para Canal 2, para todas estas propuestas, estas iniciativas solidarias que estamos desarrollando hace un par de años y en esta oportunidad a través del grupo Motivarse, justamente donde hoy la motivación es tan importante para lograr propósitos y frente a este problema que estamos atravesando del coronavirus, se nos ocurrió hacer una acción viral justamente para seguir respetando el leitmotiv Yo me quedo en casa, que se denominó Entrena tu corazón, con el objetivo de recaudar fondos para la compra de insumos de los hospitales Materno Infantil y el Hospital Regional de la Ciudad de Mar del Plata, que a su vez esta unidad incide en 16 distritos de la provincia. Juan, celebramos por supuesto este tipo de iniciativas, contanos cómo se puede colaborar en estos tiempos tan difíciles y además por supuesto cumpliendo cada uno el aislamiento social. Perfecto, mira, a través de las redes sociales oficiales de arroba motiva.rc que vamos a estar viendo acá en el graph, las personas se pueden unir a la acción a través de un sitio que lo va a redirigir a partir de su vínculo a las redes sociales que se llama Eventbrite, esa es una plataforma de donaciones que el rango es desde los 100 pesos hasta los 10.000 Cualquiera puede participar, todo lo que, como decíamos, todo lo que se va a recaudar, que va a durar desde aquí hasta el próximo 25 de abril va destinado a la cooperadora de los hospitales y esto es muy importante aclararlo porque no solamente tenemos la certificación de la cooperadora para iniciar esta acción sino que va directo a todos los fondos, todo lo que se logre recaudar va a ir a través de la cuenta de Eventbrite destinado de forma electrónica a la caja de la cooperadora de los hospitales y después al finalizar la acción se va a publicar, se va a documentar lo que suceda como resultado ya sea en el comprobante de la transferencia de la bancaria y en lo físico que tiene que ver con la donación que tiene como objetivo, decíamos, la compra de insumos para satisfacer la demanda de lo que se cree que se va a incrementar en los próximos tiempos del coronavirus y Mar del Plata es una población que tiene un porcentaje geronte desde el 25 al 30% aproximadamente es muy importante y si tenemos en cuenta también que al ser un hospital regional si las localidades en las cuales se incide también colapsan esas personas que se queden sin atención básica van a venir a ser Mar del Plata entonces para evitar todo eso generamos un buen compromiso y ayudamos bien, el hashtag entonces yo me motivo, contanos Juan que repercusión estuvo en los primeros días yo me motivo me encanta y en arroba motivarse ahí está toda la información de la acción que como siempre lo manifestamos y lo agradecemos el compromiso de todos los deportistas tanto de nivel local, de nivel provincial, de nivel nacional, de nivel internacional todos los deportistas se suman porque el compromiso está y sobre todo de todas las personas también porque hoy más allá del deporte, más allá que el leitmotiv es entrenar en el corazón nos atañe a todos y esto está bueno y que se descubrís a través de Canal 2 es muy importante que la solidaridad se instale en lo cotidiano no solamente en una acción puntual como esta sino a la hora de tránsito a la hora de cualquier situación que proponga una ayuda para alguien seguro, reiteremos entonces donde se puede obtener más información más información en las redes oficiales del evento arroba motiva punto rce ahí se pueden sumar ya desde este preciso instante colaborar desde 100 pesos hasta 10 mil todo debidamente bancarizado a través del sitio de Ivenbright y después el 25 ojalá que se recaude mucho dinero para que podamos disfrutar todos de esta nueva iniciativa Muchas gracias Juan y estamos como siempre en comunicación Gracias a ustedes Fris y como siempre el agradecimiento para el canal Nos vemos hasta luego Muy bien entonces esta iniciativa solidaria para juntar donaciones para los hospitales de Mar del Plata, para el Hospital IGA y también para el Materno Infantil y seguimos nosotros con más información Un saludo Ustedes 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 Gracias.